No, 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 no Ay, chiqui, la mama Es que tú te ves tan cabrona Nena, diabla Hasta en pijama tú te ves nalgona Dichoso todos los días que te tengo Encima de mí yo tu pecho mordiendo Y conmigo mismo agradecido Porque mis labios no se dio por vencido Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Pueden pasar cien años y tú me torturas Si te digo lo que siento, lo censuran Ensucio mis pensamientos y no se callan Mis hormonas van a cien y no se calman Si supieran dónde se hizo una pantalla Dónde se moja como playa Está jugando a la ruleta rusa Y su cuerpo abusa Inclusive y venenosa como la medusa Voy buscando el sueño americano, ella la usa Y yo encontré el norte cuando le quite la blusa Tú eres mi lava y yo tu terminator Tu cosita caliente como Tania en el sol Siempre que lo hacemos pole y hace calor Ya te has vuelto necesaria como el alcohol Y si no hay Iki no fue bueno Tengo un lugar moldeado que sepamos Obligado por el ladito de tus senos Pa' que no se vea cuando nos vistamos Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Pueden pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento la censura Y aún ese es tu tarareo Cuando termino con el meneo Ese es mi favorito Ay, es que suben tus gritos Baby, no le vayes Solo bajale tu traje Solo bajale tu traje Que te quiero dar el masaje Deja que a mi te voy mi lengua trabaje Porque hoy vas a temblar Hoy vas a temblar Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Pueden pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento la censura Dímelo Flow Rich Music Slow Mic John El Diver WK